Y con más energía vuelvo ¿Caterina? Todo es de magia Recuerdo aquella tarde Cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban Y qué hermoso que estuviste ¿Cómo olvidar aquel día? El más feliz de mis días Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado el amor Y mientras vino a tu lado Soñando que fueras mío Tomé tus manos, mis manos Y cuando más te quería ¿Cómo olvidar aquel día? El más feliz de mis días Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado el amor Recuerdo aquella tarde Cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban Y qué hermoso que hermoso que estuviste Tomé tus manos, mis manos Tomé tus manos, mis manos Y cuando más te quería ¿Cómo olvidar aquel día? El más feliz de mis días Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado el amor Y mientras vino a tu lado Soñando que fueras mío Soñando que fueras mío Tomé tus manos, mis manos Y cuando más te quería ¿Cómo olvidar aquel día? El más feliz de mis días Me llenó de alegría Sentir que a mí había llegado el amor Tomé tus manos